Bueno amigos, ya he dado algo de limpieza, por lo menos le quite toda esa grasa que tenía, de igual manera este, entonces ahorita que es lo que vamos a hacer, vamos a colocar el rodamiento, yo con lo regular, yo lo golpeo en el borde exterior, de ambos lados. Hay que meterlo con mucho cuidado, pues sin irlo a dañar, porque si no, pues nos tocará reemplazarlo por otro, si, o como les digo, se pueden ayudar del otro rodamiento para golpearlo más duro, para que este entre sí. Acá se vuelva un poco para entrar, Si, acá ya entró hasta la parte de abajo, entonces ahorita que vamos a meter, vamos a poner este acá, y verificar que si nos desmice bien, si, que no quede rozando con algo, que después nos vaya a generar problemas. Si queda con algún roce, si queda con algún roce en la parte de acá afuera, o en la parte de acá de este borde, tenemos que tratar de que nos quede parejo, para que no vayamos a tener problemas luego con el freno. Es importante, porque una vez hubo un problema bien feo, que no me fijé, golpeé los bordes y ya el rodamiento no bajaba bien, y al no bajar bien, este se quedaba frenando contra los lados, y cada nada se les apagaban los resortes, entonces obviamente dejaba de frenar. Entonces es importante que miremos esa parte, antes de que de pronto hagamos algún daño. Algo también bien importante, es que, algunos de estos frenos, como pueden ver, esto acá es metálico, pero hay algunas lavadoras, que traen la balata acá, pegada, de fábrica, viene como pegada acá a la parte del freno. Entonces lo que hace es que asienta contra la carcasa, contra el soporte y frena, si, no es como la balata que esta trae la balata en la parte exterior, entonces va, esta va quieta y este asienta y frena, no, la otra que viene es que trae acá y asienta contra la parte metálica y frena. Entonces, ¿qué genera? Genera que la parte metálica se vaya desgastando. ¿Cuál es la solución? Una, no quitarle esta parte, que también debe tener algún desgaste, y montarle una balata, y tratar de que si centrifugue, de que si centrifugue bien. ¿Por qué? Porque puede quedar demasiado frenada. O, quitarle esta parte, la que trae acá, que ya debe tener mucho desgaste y por eso no frena, y montarle una balata nueva. Y, si de pronto no queda frenando bien, colocarle un calzo, un calzo es algo que suplemente, ¿sí? Que suplemente la altura de lo que ya está gastado, para poder que el freno pueda sentar bien y haga bien su frenado, para que no se gire la canasta al momento de lavar. ¿Listo? Espero que haya quedado claro esta parte. Entonces, acá tenemos el freno, ya montamos esta parte, ¿sí? Ya montamos el rodamiento. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que yo les decía, hay que hacer, hay que golpear esta parte de acá, con un centro punto, para grafilarlo, y así el rodamiento entre a presión. Si el rodamiento entra muy suave, lo que vamos a lograr es que ella no nos haga bien el frenado, al momento de estar lavando la lavadora. Entonces, ¿qué hago yo por lo regular? Por lo regular lo que yo hago es, si el rodamiento entra demasiado, ahí, queda con un huevo, ¿sí ven? Queda muy suave. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Grafilarlo, para poder, ¿qué? Nos quede bien apretado el rodamiento cuando entre, ¿sí? No muy apretado, porque si no va a empezar a tener un roce maluco, sino que quede entre a presión. Entonces, con este, yo tengo acá un machuelo, que es en acero, que lo que hace es que me ayuda a crear puntos buenos, para poder que no se me... que no me entre tan... tan suave. ¡Gracias! 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 Bueno, ya como pudieron ver quedaron un grafilado suave que nos puede ayudar a que el rodamiento entre más a presión y que no se nos empiece a levantar, ahí está durito para entrar, entonces yo que hago, golpeo un poquito pero debemos de golpear, debemos de golpear acá en la parte interna del rodamiento para que nos entre bien la presión. Quedo sin ruido y quedó bien ajustado el rodamiento al eje y quedó girando suave. Bueno amigos, acá ya pusimos la campana y lo que yo les quería mostrar era este protector, es demasiado económico y lo que hace es que cuando empieza a filtrar agua no nos va a caer agua el rodamiento, es un protector de caucho que va amarrado directamente a la transmisión, entonces este gira y lo que hace es que nos va a proteger el rodamiento para cuando nos llegue a filtrar agua pues bueno no se nos vaya a dañar y no nos vaya a generar problemas, recordemos que cuando empieza a filtrar agua lo que hace también es que no se empieza a resbalar el freno y la banda, ¿por qué? Porque el agua obviamente va a hacer que se deslicen, entonces acá ya pusimos la campana, pusimos el guardarrodamiento o el protector de rodamiento y el rodamiento lo podemos ver acá abajo, está metido dentro de la campana, ¿sí? Entonces acá vamos a enfocar bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Con una marra plástica, con una marra plástica simplemente vamos a sujetar el protector, vamos a colocarlo bien, ¿sí? Que no se nos vaya a rozar, que no nos vaya a rozar contra la campana, ¿para qué? Para que no se nos vaya a desgastar o se nos vaya a dañar, recordemos que esta permanece quieta mientras la transmisión gira en el centrifugado, entonces vamos a colocarla a una misma distancia, ahí tiene unas pequeñas guías de la transmisión y vamos a amarrarlo con una marra plástica alrededor, ¿para qué? Para que no sostenga simplemente el protector y no se nos vaya a dañar, eso es todo y es una pieza que algunas lavadoras lo traen, otras no, entonces si ustedes tienen la forma de conseguirlo, sería muy bueno para que cuando se les dañe el sello tina, pues simplemente sea cambiar el sello tina y no más, no haya que cambiar rodamiento, no haya que cambiar más cosas, ¿listo? Ahí quedó amarrado, luego cortamos la amarra y ya quedó protegido el rodamiento para futuras fugas de agua sin ningún problema, y en este caso para esta transmisión, ahorita que vamos a hacer, vamos a empezar a armar, ¿si? la parte de abajo del freno, la campana y vamos a volver a colocar todos los tornillos en su posición, bueno como les decía ya está listo el protector de rodamiento, ahorita simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la campana y el resorte, perdona, vamos a colocar esta pieza que es la que trae los resortes, ¿si? que nos quede girando bien y vamos a colocar el freno, ¿si? debemos de procurar que los resortes queden en los huequitos, por lo regular viene así, entonces ahí podemos ver el resorte y simplemente bajamos por completo el acople y el freno, ahorita que es lo que vamos a colocar, vamos a montar todo el soporte, todo el soporte y vamos a colocar la balata, tenemos la balata por acá, recordemos que la balata lleva un sentido, ¿cierto? que es este sentido, esta pieza que es donde asienta el freno, va hacia la parte de arriba y vamos a casarla con todos los huecos que trae, que es este de acá y estos de acá que son los de los lados, ¿si? y nos debe funcionar sin problema, listo, casamos bien los huecos y simplemente montamos el soporte con el motor que va puesto acá debajo de esta lata, eso es, ahorita luego sacamos ya la transmisión completa y miramos a ver como se encuentra el poste para saber si hay que cambiarlo o si se puede dejar así, entonces vamos a montar el soporte, bueno, vamos a montar el soporte, como les dije debe de casar bien los huecos para poder colocar luego los tornillos, entonces es importante que cuando pongamos el soporte, como esta también trae los huecos, debemos de girar la campana y la balata hacia donde están los huecos, para poder que nos case bien, si no, no vamos a hacer nada porque no vamos a poder colocar bien los tornillos, ¿si? es algo muy importante, que todos los orificios casen de forma correcta, al casar de forma correcta vamos a poder colocar todos los tornillos en la posición que son, listo, acá ya casaron los orificios, entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar los tornillos en cada posición y los vamos a apretar bien, cosa que quede frenada la transmisión cuando vaya a lavar, ¿cierto? es importante para que la ropa no se nos enrede, que la canasta no se gire, o si se gire que sea muy poco, muy leve lo que se gire, vamos a colocar los seis tornillos y ya miramos para voltear la transmisión completa para ver en qué estado está el postre, bueno amigos, acá ya montamos los tornillos, ahorita hacemos la prueba de que la transmisión no se nos gire y podemos estar más tranquilos en cuanto a eso, ahorita ¿qué debemos de hacer? pues bueno, vamos a colocar los balines, ¿si? yo por lo regular pues uso un poco de grasa, un poco nomás, no sale tampoco mucha grasa porque pues la verdad no lo necesita, en la parte donde van los balines le coloco un poco de grasa porque como ellos están en movimiento para que no vayan a generar un ruido, para que no vayan a generar sonidos raros, simplemente le colocamos un poco de grasa y listo, ahí ponemos a trabajar ya los balines, ¿si? y vamos a colocarlos para luego colocar el acople en la parte de encima, entonces colocamos los balines en este caso porque yo tengo la guía, ¿si? digamos que si ustedes tienen una lavadora que no la tiene, pues tampoco habría ningún problema, ¿cierto? no hay ningún problema porque ya después de que se coloquen de la manera correcta, pues trabaja normal, ¿si? y debemos de colocarlos, en este caso va puesto listo, esta pestañita debe de ir antes de la otra pestañita, ¿para qué? para poder que cuando el me libere el freno le transmita la fuerza para poder quejir la transmisión completa, listo, entonces acá, ¿si ven? voy a tratar de enfocarlo más de cerca para que ustedes lo puedan ver, ahí vemos que entre los dos acoples no hay ningún espacio y cuando el gira, ¿si ven que se abre? esto como le decía ahorita porque no tiene la tuerca, cuando le pongamos la polea y la tuerca simplemente en vez de abrirse y levantarse el acople de abajo se va a levantar el acople de arriba, libera el freno de la campana, ¿si? y va a poner a girar la transmisión porque ya está sin ninguna tensión en el freno, el protector del rodamiento es excelente para que no se nos dañe y ahorita ¿qué es lo que procedemos a hacer? vamos a proceder a colocar, vamos a proceder a colocar la polea y listo, colocamos la polea, recordemos que la polea también tiene una estría, ¿si? que es la que pasa la fuerza, entonces debemos de acomodarla bien y ya por último colocamos la tuerca, como les dije acá no necesitamos coger la polea para apretar la tuerca, simplemente la colocamos, la tensionamos con la mano y hasta donde nos ve, listo, con la mano sosteniendo la polea y apretamos con el rache y listo, así siempre la dejo yo, entonces ya hacia este lado gira normal para lavar y hacia este lado gira la transmisión, ahí en la parte de abajo la pueden ver que gira, voy a tratar de enfocar un poco, podemos ver la transmisión acá, que cuando yo la giro hacia el otro lado gira, pero hacia este lado se queda en su posición original, listo, 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 listo